Mi nombre es Esperanza y nuestra oficina toma los casos de la gente que están heridos en accidentes de cualquier tipo, sea de auto o si se caen o si una escalera se se malogran o sostienen heridas, nosotros nos atendemos a esos casos. Nuestra oficina es diferente de las otras porque principalmente estamos interesados en los clientes, en el bienvenido de los clientes, solamente que no tengan el dinero que deben tener por su herida, pero también que estén bien en su salud. Lo principal de nuestra oficina es buscar justicia para los clientes, en cada caso que ellos tengan. Nosotros entendemos que los clientes hispanos tienen dificultades buscando a un abogado con quien puede ser honesto y quien le va a atender a su caso. La diferencia del abogado Papa de los otros abogados es simple. A él le interesa personalmente la voluntad de cada cliente que tenemos, no solamente para hacerle dinero, pero para también que ellos se sientan bien en el caso y que ellos tengan entendimiento de cada paso del caso hasta cumplirlo. Me gustaría que la comunidad hispana en Tampa Bay tengan conocimiento que la oficina de David está aquí para asistirlo en cualquier situación que tenga y que nosotros hablamos español y para que usted no se sienta solo o que no entienda lo que le están explicando de un caso. Mi nombre es Esperanza y se puede comunicar conmigo al 727-798-3280. Es mi celular personal. Gracias.